¡Hola, Dios mío! ¡Guau! ¡Tu coche es súper guay! Acabo de comprarlo para Wendy en una tienda de allí. ¡Oh! ¿Podemos jugar con él? Lo siento, tengo que llevárselo a Wendy. Es para ello. Lo siento, chicas. Tengo que irme. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué guay el coche de Minnie! ¡Claro uno! ¡Yo también, Jenny! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Podríamos comprar uno! ¡Buena idea! ¡Vámonos! ¡Hola, Tío Yo! ¡Hola, chicas! Bienvenidas a mi taller de coches. ¿Cómo puedo ayudaros hoy? ¡Queremos comprar el coche de Minnie Mouse! ¡Protenas! ¡Por supuesto que sí! Está justo aquí. ¡Genial! ¡Guau! ¡Qué guay! ¿Cuánto cuesta, Tío Yo? Es muy barato. Solo 10.000 dólares, por favor. ¡No tenemos tanto dinero, Tío Yo! Lo siento, chicas. No dinero, no coche. ¡Ah! ¡Tengo una idea, chicas! ¡Puedo venderos el coche de Minnie Mouse por solo 100 dólares! ¡Solo 100 dólares! ¡Taramos oficiante! ¡Pero tenéis que entregar este juguete en la casa de Linden! ¡Soy demasiado perezosa para hacerlo! ¡Pero yo te oyo! ¡Perfecto, Jenny! ¡Aquí tienes! ¡Volveré pronto! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Soy tan vaga que solo quiero irme a dormir! ¡Esta es la casa de Linden! ¡Pondré el juguete aquí! ¡Tío Yo! ¡Tío Yo! ¡Tienes que llenar la gasolina antes de irte! ¡Vale, Tío Yo! ¡Adiós, Jenny! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wow! ¡Esta coche es súper guay! ¡Oh! ¡Ese era ese ruido! ¡Wow! ¡Jenny tiene el coche de Minnie! ¡Vamos a saludarla! ¡Hola, Jenny! ¡Hola, Emma! ¡Conseguiste el coche de Minnie Mouse! ¡Me dejas jugar! ¡Por supuesto, Emma! ¡Adelante! ¡Gracias, Jenny! ¡Este coche es muy guay, chicos! ¡Vamos, Emma! ¡Sí, ya voy! ¿Eh? ¿Papá, ¿cómo? ¡No lo sé, Jenny! ¡El coche dejó de funcionar! ¡Vamos a arreglarlo! ¡Vale, Jenny! ¿Puedes arreglar el coche tú sola? ¡Soy muy vaga! ¡Vale, Emma! ¡Intentaré arreglarlo sola! ¡Adiós, Jenny! ¡Adiós, Emma! ¡Eh! ¡No funciona! ¡Hola, Jenny! ¡Hola, tía Yayoi! ¿Qué te pasa? ¡Mi coche está roto! ¡No sé cómo arreglarlo! ¡No te preocupes! ¡Soy reparadora de truquetes! ¡Gracias, tía Yayoi! ¡De nada! ¿Me ayudas a darle la vuelta al coche? ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Creo que ya está hecho, Jenny! ¿Me ayudas a darle la vuelta? ¡Vale! ¡Gracias! ¡Próbalo, Jenny! ¡Vale! ¡Voy a intentarlo! ¡Muy bien! ¡Apuciona! ¡Gracias, tía Yayoi! ¡De nada, Jenny! ¡Jennie, me ayudas! ¿Qué? ¡Emma necesita ayuda! ¡Vamos, tía Yayoi! ¡Bien! ¡Vamos, Jenny! ¡Ayúdame! ¿Qué pasa, Emma? Jugué con pintura y ahora mi vestido está muy sucio. ¿Me ayudas, Jenny? ¡No te preocupes, Emma! ¡Iré a casa por un vestido nuevo! ¡Gracias, Jenny! ¡Adiós, Emma! ¡Aquí hay un vestido para Emma! ¡Vamos, chicos! ¡Aquí está tu vestido, Emma! ¡Gracias! ¡Voy a cambiarme ahora mismo! Creo que el vestido le quedará muy bien a Emma, Jenny. ¡Sí! ¡Sí! ¡El vestido es perfecto! ¡Wow! ¡Qué guapa! ¡Gracias, Jenny! Disculpa, antes que estaba muy mala. No doy a nada, Emma, pero recuerda que tienes que ayudar a los demás. ¡Vale! ¡Vale, lo haré, Jenny! ¡Es más divertido ayudar a los demás! ¡Gracias por ver nuestro video! ¡Esperamos que hayas disfrutado! ¡Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar el botón de la campana! ¡Adiós!